A los muchachos de Interpol de Salto del Guairá también que siempre nos ven en su base. Un abrazo para ellos. Gracias a Luis López, arroba Luis, arroba Luis López TV doble también que escribió a nuestra cuenta con una sugerencia. Muchas gracias. Este mensaje es muy importante. ¿Qué dice? Gaby Campos envía. Pedirle ya permiso a Iván, dice. Anda ya a la cancha, vas a llegar tarde. A las 7, ¿verdad? No, a las 8. A las 8, ¿no? ¿Tenés tiempo? Ah, pero tenemos programa de radio hoy. Tenemos programa de radio, pero aparte, para ver la libertad, tenés que llegar con cierto tiempo también. Así no me voy a agarrar a entrar. El Cardinal Deportivo no transmite partido fule. No, no sé por qué no transmite. Y sí, partido fule. ¿Contra quién juega libertad? Y contra Luque, que vas a hablar más de Luque. Copa Paraguay. Sí, vas a hablar más de Luque. Luque es mi segundo club y tercero. Y bueno, hablar más de Luque. En realidad, yo soy de Cerro Porteño, del 29 de septiembre de Barrio Molino y del Esportivo Luqueño. ¿Por qué te declaras tan luqueño, juega Luque? Un partido fule. No, pero soy, ante todo, soy serrista. No. Ahora Luque Olimpio, a mí es a Tan Luque, a Paraguay, a Paraguay, a contra de Osvaldo. No vemos, Gaby. Por lo menos en segundo tiempo, alcanza a llegar todavía. Che. Pues ahí se define en penales. ¿Cuál es el tema este que Uruguay hoy se manifestó con relación a lo de Arron Martí y Colmán? Bueno, hoy realmente Uruguay se manifestó. ¿Pero qué es lo que explica, Verán? Vos nomás lo que entendés bien ese tema. No, no, es que yo no entienda bien, sino que hoy por fin conocimos la postura oficial del gobierno uruguay. Acá está. Te voy a leer. Comunicado de prensa, dice del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Solicitud de extradición de ciudadanos paraguayos. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea aclarar el procedimiento seguido en el caso de la solicitud de extradición por parte del Paraguay de tres personas requeridas por la justicia de dicho país, los ciudadanos paraguayos Arron, Martí y Colmán. El artículo 41 de la Ley 18.076 sobre el derecho al refugio y a los refugiados establece lo siguiente. El reconocimiento definitivo de la condición de refugiado configura la denegatoria automática del pedido de extradición o entrega de la persona requerida. Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio antes de resolver sobre la extradición. De la misma forma, se procederá cuando la solicitud de refugio sea posterior al pedido de extradición. En este caso, fue aplicado lo dispuesto en el artículo de la ley mencionada, por lo cual, la decisión sobre el refugio fue competencia del Poder Judicial, que a través de la jueza competente resolvió finalmente conceder el refugio a los tres solicitantes paraguayos Montevideo, 10 de octubre de 2019. No entendí un pito. Demasiado simple, Iván. ¿Qué pasó? Ellos están diciendo, concretamente acá intervino una jueza, que está dentro de su competencia o dentro de su responsabilidad intervenir cuando hay un pedido de refugio y a la vez hay un pedido de extradición de por medio. Si la jueza decide en esa forma, nosotros no tenemos que hacer nada como gobierno. Espera, ellos estaban en Uruguay. Sí. A Ron y Martí presentaron pedido de refugio político a Uruguay. Sí. Paraguay presentó el pedido de extradición de ellos a nuestro país. Entonces, la jueza lo que hizo fue, en vez de conceder la extradición a Paraguay, les dio el refugio a ellos. Dentro de esa potestad que tiene, acá había que definir dos cuestiones. Y vamos a recordar, Iván, ellos son detenidos en Uruguay y son detenidos de alguna forma para hacerle caso a las autoridades paraguayas. No tenían orden de detención. Lo hicieron y le presentaron a la jueza y le dijeron, estos ciudadanos tienen problema en Paraguay. Eso dio tiempo para que las autoridades paraguayas se presenten allá, se fuerzan a una audiencia. Eso es una ayudita. Le dieron una ayudita. Se presentaron a la autoridad, pero ahí la jueza ya les dijo a ellos. Yo tengo 90 días acá para resolver un pedido de refugio que ellos me presentaron. Acá no importa si el pedido de refugio presentaron antes de que fueron detenidos o después, o que haya llegado el pedido de extradición antes o después. No importa eso. El tema es que la jueza tenía esa competencia y resolvió en ese sentido a favor de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Lo que dice el gobierno uruguayo es, si ellos salieron del país, es una cuestión de ellos. Nosotros no teníamos por qué atajarle ni estar adentro de nuestra responsabilidad. Ellos tenían orden de libertad y podían circular libremente. Entonces, volvemos a la discusión que tuvimos ayer. Ayer decíamos, ¿cómo puede ser que Carrasco, el aeropuerto de Carrasco, la haya dejado? Usted me decía el tema de los pasaportes. No, nada de eso influyó. Ellos podían salir tranquilamente porque el refugiado, el refugio es una figura noble. Hay que decir que ellos lo están tergiversando, lo están permitiendo y ya es otra cosa, ¿verdad? El refugiado puede optar si se acoge a esa figura, se queda en ese país o si desea perder esa figura y sale del país. Nadie le puede prohibir. ¿Qué es lo que hicieron exactamente? Pero ellos ahora pierden su condición de refugiado en un lugar. Claro, van a perder. Es probable que la Comisión de Refugiados ya de oficio actúe ante los conocimientos de hechos públicos. ¿Por qué les va a interesar a ellos si ya no van a venir a Uruguay? Bueno, traicionaron también la voluntad de Uruguay ahora. Ellos sí, ellos sí. Porque cuando vos estás pidiendo refugio, sos muy responsable de lo que estás pidiendo y le estás pidiendo ayuda a un país. O sea, se fueron, che, Uruguay, ayúdame, ¿no? Porque Paraguay, sí, dale, no hay problema, venía acá. Y después ellos se mandan a mudar. Así mismo. Es una falta de respeto a Uruguay en este caso. Y en lo que se refiere a la autoridad de Paraguaya, Iván, hay que decir que están 10 pasos atrás y siempre. No estaba recordando, Blas López, Paraguay contrató a un abogado uruguayo. Pero ni eso te garantiza. Está visto que estas personas están muy bien conectadas. Desde un principio lo hicieron. ¿Cuándo empezó esta historia? En el 2003. Y nunca lo pudieron traer acá. Y cuando parecía que lo iban a poder traer, se fueron a Uruguay. Y tampoco se tomó la previsión de decir, se nos puede ir allá. ¿Qué podía haberle atajado concretamente? Y acá es donde yo quiero que me ayudes. Porque ese es un factor muy importante también. ¿Qué le podía haber atajado? La orden de captura. ¿Por qué Interpol, Lyon, la central, bajó esa orden? ¿Por qué nunca más dispuso lo que pidió Paraguay de que ese código rojo esté activado? Y porque ellos tocaron la tecla adecuada. Ellos presentaron un argumento el cual Paraguay hasta ahora no conoce, por lo cual no se puede rebatir. Ellos presentaron ante la sede central de Interpol. Interpol es la Organización de Policía Criminal Internacional. Tiene 192 países afiliados. Casi todos los países del mundo están afiliados a Interpol. Ellos presentaron documentos en Interpol que seguramente, con los cuales en realidad convencieron a Interpol de que eran perseguidos políticos. ¿Y sabes por qué Interpol anuló la orden de captura internacional que ya tenían? Porque los documentos que ellos presentaron tienen el aval, nada menos que de las Naciones Unidas. ¿Entendés? O sea, ellos se fueron con un cuatía que decía Naciones Unidas Orembo U. No es que nosotros nomás decimos, acá está Naciones Unidas nos apoya. Y entre lo que aboga Naciones Unidas y lo que dice Paraguay, tuvo más peso lo de las Naciones Unidas. Yo creo que estás tocando un punto fundamental. Hoy lo discutíamos esto con el productor Blas López cuando le dije vamos a tocar este tema porque también tenemos que ser claros con lo que está diciendo el gobierno. El gobierno básicamente en su mensaje le echa la culpa a Uruguay. El gobierno de Uruguay inclusive ahora le retiró una condecoración que le iban a brindar al embajador uruguayo. Le ratificaban a Rogelio Benítez como embajador para Uruguay como diciendo él trabajó muy bien. Pero Iván, acá no hay una cuestión. Políticamente ellos están adelantados y manejan las teclas exactas. El gobierno no puede tocar las teclas exactas. ¿Qué te parece que dice el gobierno cuando se va a Uruguay? Parece que se va y le dice, señores gobierno de Uruguay, díganle al poder judicial de su país que intervenga a nuestro favor. Están acostumbrados a poder ser mecánica que es en Paraguay porque ¿qué pasa acá en Paraguay? Cuando un juez tiene que tomar una decisión importante, le llama al ministro, le llama al presidente, le llama a algún secretario importante, el ejecutivo. Hay una intervención entre el ejecutivo y el judicial tan perniciosa en nuestro país que creemos que en todos lados es así. Y es lo que Paraguay cuestiona. Paraguay envió una delegación a Uruguay para hacer lobby, para presionar, para hablar, para tratar de decir, para tratar de convencer. Paraguay lo que cuestiona es que la delegación paraguaya se fue a Uruguay, habló con el fiscal general, con un fiscal de la causa, con la autoridad del Poder Judicial. Lo que Paraguay cuestiona es que hubo esa por lo menos llamada, es decir, che, parece que ya se resolvió, o che, parece que se va a resolver. Cierto, Paraguay, esa es mi postura, Paraguay pecó de negligente, pero una negligencia hasta criminal. Si vos te vas y sabes que tienen que darte una determinación y no estás al pendiente, es porque eso nomás lo ha improvisado. Pero también, o sea, le pidieron bien a los uruguayos. Chavizán, ¿no? Pero no existe eso, Iván. Esa acción nomás lo que se reclama. Lo que pasa es la independencia de poderes, que tanto reclamamos acá en nuestro país, cuando estamos viendo que jueces toman decisiones políticas, es lo que nos perjudica. Y nosotros creemos que así se resuelve en nuestro país. Esa comitiva que se fue a Uruguay, a Montevideo, de hecho le molestó a la jueza interviniente. Quien no entendía por qué estaba esa comitiva, porque en el chiste de ellos no hay eso. No existe eso de que vengan de otro poder a pedirte algo. Para eso están los intervinientes, para eso está Fiscalía. Sin embargo, nosotros creemos que es así, de que cuanto más lobbies hacemos, más vamos a lograr. Brasil, por ejemplo. ¿Vos crees que el Supremo Tribunal Federal, si bien tiene un diálogo con el Ejecutivo, se deja presionar? Sí, ellos mismos le están metiendo presos a expresidentes de Brasil. Por darte una idea. Nosotros estamos muy atrasados políticamente. Estamos pasos atrás y esta gente, yo no sé cómo lo hace, pero deberíamos investigar alguna vez. Sí están dando pasos políticos importantes, tienen conexiones políticas, porque a esta gente políticamente le están favoreciendo. Cuando le están dando un refugio, en Uruguay, por ejemplo, es una medida que tiene una mezcla jurídica-política, porque de alguna forma la jueza habrá tomado en cuenta eso. No podemos conocer los argumentos, porque latimosamente también eso dice la ley, que no tienen por qué dar a conocer el argumento en casos de refugio, no es como una sentencia judicial, por ejemplo. Pero me parece que por allí está la cuestión, de que Paraguay está un paso atrás, digo un paso atrás, como me dijo ayer un compañero, diez pasos atrás con relación a este tema, y este es el resultado que estamos teniendo. El abogado de Arron Martí Colmán habló, y con Radio ABC Cardinal, básicamente dijo que ellos se financian también con un fondo de las Naciones Unidas, y que paradójicamente Paraguay es un aportante de las Naciones Unidas. Sí, y esas son las cosas que, bueno, pero tenemos que enterarnos afuera. Acá nosotros no vamos mucho en el plagueo injustificativo, y me parece que por allí está la deficiencia de este gobierno, que como decíamos ayer también Iván, ganaba el primer tiempo por goleada, y después la empataron. Vamos a cumplir con la última pausa. ¡Gracias!